Los años de 1965 a 1990 estuvieron marcados por la violencia que el gobierno mexicano cometió contra las agrupaciones políticas que, entre sus estrategias, utilizaron la lucha armada. Pero ese periodo también se caracterizó por las violaciones graves a derechos humanos a comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas que exigieron tratos y condiciones de vida dignas. La primera parte del volumen 2 del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico muestra que el racismo institucionalizado, entendido como el odio y menosprecio a las comunidades, fue uno de los aspectos que permitió el saqueo, el despojo de territorios, la explotación y, en general, la violación a los derechos humanos de habitantes en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz, durante el periodo de la historia mexicana conocido como Guerra Sucia. Los testimonios de 308 habitantes de esas entidades, víctimas directas e indirectas de las agresiones, así como la revisión de textos periodísticos, investigaciones académicas e informes de dependencias oficiales como la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política del régimen priista de esa época, acreditan que la violencia se sistematizó, es decir, fue avalada y cometida por autoridades de distintos niveles y se vio reflejada en violaciones graves a derechos humanos como las detenciones arbitrarias, individuales y masivas, el desplazamiento forzado interno, masacres, la desaparición forzada, desapariciones forzadas transitorias, la prisión política, la ocupación militar del territorio, tortura, violencia sexual y violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. El informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documentó 15 eventos donde se vulneraron los derechos de comunidades campesinas e indígenas, entre ellos están la masacre de campesinos e indígenas en 1969 en la localidad conocida como Montechila, en el municipio de Jopala, Puebla, donde informes de las Corporaciones de Inteligencia del Estado Mexicano hablan de 28 asesinatos, pero otros informes mencionan 80 más. También la masacre de 7 personas en las poblaciones indígenas de Rafael Gamboa y Taquinucum en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, que derivó en el asesinato de 7 personas en 1986. Así como la detención arbitraria y tortura de al menos 50 personas por la persecución militar y asedio de terratenientes a integrantes del Grupo Popular Guerrillero y a la población campesina e indígena del municipio Madera, Chihuahua, en 1965. De igual forma, se recopilan testimonios de la ocupación militar en diversas localidades en el municipio de Yagualique, Hidalgo, en 1974, que afectó a campesinos, indígenas y población afromexicana, que, por ejemplo, fue torturada, detenida de manera arbitraria y obligada a dejar sus hogares. Ese mismo año se registró el desplazamiento forzado de población campesina e indígena de la localidad El Salto Chiquito, en Atoyac de Álvarez Guerrero. En el marco de la persecución militar a integrantes del Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En estos actos violentos y otros cometidos en Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, se reconoció la participación y complicidad de la Sedena, la Secretaría de Gobernación, las policías judiciales y procuradurías de los estados, los ministerios públicos, así como gobiernos municipales y estatales. Los grupos indígenas, campesinos y afromexicanos que exigían tratos dignos fueron considerados por el gobierno federal, autoridades locales, así como las Fuerzas Armadas, empresarios, caciques y terratenientes, como disidencias políticas que debían ser combatidas. Ellas y ellos iban en contra de los objetivos políticos y económicos del Estado mexicano, que favoreció en esa época la llegada de capitales transnacionales y la consolidación de grupos empresariales en la agricultura, por encima de los derechos de quienes trabajaban en el campo. Las y los investigadores concluyeron que la ocupación militar de territorios generó profundas afectaciones en la vida comunitaria de las poblaciones campesinas, indígenas y afromexicanas, pero resaltan la importancia de dignificar su lucha al pensar en las y los sobrevivientes de violaciones a derechos humanos como sujetos activos que lograron organizarse para impulsar sus demandas.